Es muy importante que nos ordenemos para evitar los temas agrícolas, para reiterar a los ciudadanos que esas temas están prohibidas, para invitar a los ciudadanos que sepan que este tipo de actuaciones se vienen dando a que lucen. Estamos tratando de disponer de la infraestructura que tiene la revolución económica para que esas denuncias puedan fluir, nosotros podamos conocer los hechos y podamos reaccionar tiempo. Pero sin el concurso de los alcaldes, sin el concurso de los ciudadanos, en este caso representados en los leyes, va a ser muy difícil que las instituciones de la Administración Departamental y Procesoras puedan actuar. De tal manera que ese es el propósito de esta reunión. Quiero además aprovechar para agradecerle a los bomberos, a la Agencia Civil, a la Cruz Roja, a la Comisión Nacional, al Ejército, por toda la revolución que nos han invitado, han sido muy oportunas, muy eficaces y menos no habíamos podido resolver muchos desincentes que se han liquidado. Pero como les decía, este fenómeno probablemente se va a extender hasta el 20 de marzo. Y según la información que nos han entregado va a encontrar su pico más alto en los meses de noviembre y diciembre. Y esto nos obliga a borrarlos. Así que ese es el propósito de esta reunión. Y sepan ustedes, señores alcaldes y representantes de los gremios y comisionarios de las Administraciones Municipales, que el tiempo que estime el señor Presidente de la República que yo deba estar aquí, estoy para trabajar con ustedes. Yo a mí no un alcalde ni a ningún funcionario le voy a presentar su origen político. Simplemente su condición de alcalde, de autoridad, no me voy a ir a trabajar con ustedes. Y la instrucción que me ha dado el señor Presidente de la República es trabajar con las instituciones del departamento, con sus municipios, con sus gremios. Y aquí vienen los servicios para poder coordinar con ustedes tareas, con apoyarlos en lo que esté en nuestro alcance. Les agradezco mucho que se hayan presentes aquí.